Hey hola que tal amigos coleccionistas como están espero que estén muy bien el día de hoy tenemos vídeo reseña de la figura Marvel Legends de Nightcrawler de X-Men 97 así que quédate y bienvenido a Block Blister Comenzamos revisando el empaque vemos la imagen promocional de Nightcrawler, la figura y sus accesorios, algunos de los protagonistas de la serie animada y el logo de X-Men 97 En la parte trasera vemos las figuras que componen esta segunda wave de X-Men 97, una foto de la figura posada y un montón de letritas y el código de barras Nightcrawler aparece por primera vez en el Gean Size X-Men número 1 en 1975 y fue creado por Len Wayne y Dave Cockrum Kurt Wagner es un mutante de aspecto demoníaco con habilidades de teletransportación, era el hijo secreto de Destiny y Mystique pero utilizaron a Azazel como plantilla genética Según la petición de sus padres Charles Xavier inventó una historia de fondo en sus mentes en la que Mystique tuvo su bebé con Azazel y luego lo abandonó poco después de nacer Encontrado y criado por la bruja romaní Margalizardos vivió una infancia feliz a pesar de su apariencia diabólica junto a sus hermanos adoptivos Jimaini y Stefan Pero después de que Stefan se convirtiera en un desvividor en masa, Kurt ejecutó sin querer a su propio hermano y esto llamó la atención de una turba que creía que Kurt era un demonio asesino y decidió cazarlo y lincharlo Kurt fue finalmente salvado por el profesor Charles Xavier quien lo invitó a formar parte de sus X-Men bajo el nombre de Nightcrawler En cuanto al esculpido de cabeza esta viene moldeada en plástico color azul, ojos decorados en amarillo la frente y alrededor de los ojos están decorados en color negro Labios sombreados en azul oscuro y una pequeña línea en color negro está decorando la barbilla partida Y algo que me llama la atención es que la oreja derecha está como en diagonal mientras que la izquierda está un poquito recostada de manera horizontal El cabello viene moldeado en plástico color azul y vemos un gouache bastante pronunciado en color negro El segundo esculpido de cabeza también viene moldeado en plástico color azul, ojos decorados en amarillo Igualmente vemos el mismo efecto de sombra para la frente y alrededor de los ojos En este caso vemos un semblante un poco más molesto La boca viene esculpida y decorada en blanco con azul oscuro Y también vemos esta línea decorando la barbilla En este caso las orejas están puestas de la misma manera, diagonal Y el cabello es prácticamente el mismo moldeado en plástico color azul con un gouache en color negro Aunque aquí les voy a dejar la comparación de ambas cabecitas donde podemos ver que el gouache varía Las sombras son algo distintas Nightcrawler reutiliza únicamente la zona del torso y la cola de la versión comiquera de la Wave de Wendigo Todo lo demás es completamente nuevo Vamos a hacer una breve comparación Empezando con los brazos donde podemos ver que el brazo es pinless Y los pliegues de la musculatura son un poquito distintos De hecho se ve un poco más fornido el brazo de este X-Men 97 que el de la versión cómic Vemos también que está moldeado en bajo relieve el guante y decorado en rojo y blanco Mientras que este únicamente está decorado Las manos son muy parecidas pero también son nuevas Vemos ahí pliegues distintos en las manos del de X-Men 97 Incluso te diría que son un poquito más grandes que el de la versión comiquera Piernas también completamente nuevas Vemos pierna pinless con pliegues de la musculatura un poquito distintos Y las botas también vienen moldeadas con un bajo relieve en la zona decorada en rojo y blanco Los pies también son completamente nuevos Vemos pliegues un poquito distintos en el corte del dedo Incluso en el del dedo trasero también se ve un poquito distinto el pliegue Los pliegues superiores de los pies también son un poquito distintos Vean el pliegue del cómic y vean el pliegue del de la serie animada Así es un poquito distinto Y como les comentaba el torso si es prácticamente el mismo Así como la cola aunque pues esta venga moldeada en un plástico azul un poco más claro Con Night Thriller tenemos doble punto de articulación pinless en la rodilla Giro de 360 en el corte del muslo Articulación en el pie del frente hacia atrás con giro de 360 grados Vemos un split que abre hasta ese punto Movimiento de pierna hacia el frente de 90 grados Movimiento de pierna hacia atrás limitado Giro de 360 en el corte de la cintura Tenemos un giro también de 360 grados en la cola Articulación de crunch hacia el frente y articulación de crunch hacia atrás Movimiento de brazo por arriba de los 90 grados con giro de 360 en la totalidad del mismo Articulación de mariposa Giro de 360 en el corte del bícep Doble punto de articulación pinless en el codo Articulación en la mano con el pivote hacia el brazo Giro de cabeza de 360 grados con un rango de movimiento lateral muy corto Movimiento de cabeza hacia abajo llega hasta ese punto Y el movimiento de cabeza hacia arriba llega hasta ese punto Solo que pues si se ve un poquito extraño la bolita del cuello La figura cuenta con dos pares de manos intercambiables Es un par de manos entreabiertas que son las que ya incluye desde el empaque Y un par de puños, ambos pares moldeados en plástico color blanco Y Nightcrawler mide aproximadamente 15.5 centímetros de altura Comparamos este Nightcrawler junto a este Jean Grey y a este Storm de X-Men 97 Así luce junto a las dos versiones de Magneto de la primera y segunda wave de X-Men 97 También lo comparamos con Cyclops de la segunda wave de X-Men 97 Y Wolverine de la primera wave de X-Men 97 Por supuesto también lo comparamos con las figuras de Rogue y Gambit de la primera wave de X-Men 97 Así luce junto a Mystique y a su versión MB Y lo comparamos con Bishop de la primera wave de X-Men 97 Y junto a Jubilee de la colección VHS También lo comparamos con Mr. Sinister y Morph de la colección VHS Por supuesto no podía faltar esta comparación de este Nightcrawler de X-Men 97 Junto a su versión comiquera Y seguramente te preguntas si las cabezas son retrocompatibles Vamos a ver, supongo yo que si ya que el torso es prácticamente el mismo Pero para salir de dudas le colocamos esta cabecita tipo cómic De X-Men 97 y emona perfectamente Y hacemos lo mismo con la cabeza de X-Men 97 Aquí si que queda un poquito flojita No sé por qué Pero emona bastante bien la de tipo cómic Con este nuevo cuerpo de X-Men 97 O este cuerpo modificado Así que si tu plan es hacer este Kid Bash Pues tengo buenas noticias Y así luce Nightcrawler junto a toda esta segunda wave de figuras de X-Men 97 Y como es costumbre les voy a dar un breve top 6 De la que menos me gustó a la que más me agradó Y en el sexto lugar voy a tener que poner a The Executioner Un personaje que pues no fue tan relevante en la serie de X-Men 97 Y que de todas estas pues es la que más me flojea Sobre todo en articulaciones Tiene muy buenos accesorios Pero bueno, las articulaciones son otro cantar En el quinto lugar voy a poner a Magneto Que yo sé que a muchos no les gustó Pero a mí me encantó bastante Articulaciones de mariposa Molde modificado de Vulcan La verdad me agradó bastante Me sorprendió de hecho Los escorpiones de cabeza me encantaron Pero de esta 5 Es pues la que es un poquito más débil La que menos me gustó En el número 4 Me quedo con Jean Grey Unos rostros muy bonitos Nuevo molde pinless Solamente pues me falló la articulación de diafragma Sé que lo hicieron para No sacrificar la estética de la figura Pero me hubiese gustado Y tal vez un par de efectos No le hubieran venido nada mal En el número 3 Me voy a ir con Nightcrawler Me gustó bastante Molde modificado Articulaciones de mariposa Los esculpidos de cabeza Me encantaron Una figura con muchas posibilidades para posar Así que por eso se queda en el tercer lugar En el segundo lugar me voy con Cyclops Aquí no está en el primer lugar La verdad porque pues ya habíamos tenido el VHS Este únicamente pues lo que no tiene es el Cell Shading Y tiene una cabeza adicional Pero es algo que ya habíamos visto a medias Así que por eso se queda en el segundo lugar Y en el primer lugar para mí está Madeline Prior Me encantó el nuevo molde de la figura Muy estilizado también El rostro me encantó Solamente me molesta un poquito Que batallas un poco para mantenerla de pie Y me hizo falta esta parte descubierta Tanto de los muslos como de la zona de la cadera Fuera de eso la verdad estoy muy contento con la figura Y es mi favorita de esta wave Pero ponme en los comentarios Tu top 6 personal de esta segunda wave de X-Men 97 En mi opinión tenemos una muy buena figura Reciclo algunas partes es cierto Pero creo que lo demás lo mejora en comparación de su versión anterior Brazos y piernas pinles Guantes y botas con sus propios relieves Y buenos acabados de pintura Dos cambios de cabeza que están excelentes Y un par de manos intercambiables Sin duda una excelente oportunidad Para aquellos que no pudieron conseguir al personaje en su momento O que son nuevos coleccionistas Y se van adentrando en el mundo de X-Men Esta es una figura que no puede faltar en su colección Así que sin duda te la recomiendo Y ya sabes si te gustó el video Por favor deja un buen like Suscríbete para tener más contenido de este tipo Y pícale a la campanita para activar las notificaciones Y hasta entonces nos vemos en el pasillo de juguetería Chau 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 Gracias por ver el video.